Esta es la fama en un minuto. Diego Luna ya le encontró reemplazo a Camila Sodi. Al parecer, estuvo con Alice Braga, con quien compartió créditos en la película Eliseum, luciendo un elegante traje y un look menos desaliñado. Jerry Basúa, el novio de Paulina Rubio, no desmiente el romance con la chica dorada y al preguntarle sobre el embarazo, pidió respeto. Bueno, ¿de qué respeto estamos hablando? ¡Chécalo! Gerardo está embarazada, Paulina Rubio. ¿Cómo te gusta más? Mario Deón dio el sí. Dice que él decretó tener una familia y tener un hijo y al parecer ya se casó con una chica que no tiene nada que ver con el medio, que se llama Alejandra, con quien vivirá en Los Ángeles. Fuerte accidente de Belinda, realmente parte de su video. Estas son las imágenes de Belinda con el rostro bastante golpeado, en el que asegura que definitivamente salvó la vida. Este mensaje tiene algo que ver con catarsis, ya que el 16 de agosto se presentará en el Auditorio Nacional. Checa la imagen. Después de que Rebeca de Alba en su Twitter puso no le haré entrevista a Ricky Martin, soy profesional pero hace tiempo que él no se porta a la altura ni como persona ni como caballero, Ricky Martin contestó a momento en silencio. Así se olvida Ninel Conde de sus presiones en la playa. Justin Bieber le canta desnudo a su abuelita. ¡Chécalo! Shakira presume aquí la ternura de Piqué. Yo también la presumiría. Corren a Omar Germenos de Telemundo. Las noticias se las dieron a las 10 de la mañana y no lo dejaron entrar ni a recoger sus cosas. Dicen que un nuevo día tenía muy mal rating y que esta fue la razón. Gloria Trevi festeja el cumpleaños número 8 de su hijo Miguel Armando en Altamar. Checa las fotos. Y este es el segundo video de David Cepeda con un popurrí de sus canciones. ¿Te gusta? Me dueles tan dentro, me muero. Pues cátame mi amor, sin ti no sale el sol. Sé bien que fue mi culpa y necesito tu perdón. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí. ¡Gracias!